Ahora hablamos de artes marciales, porque tuvimos la posibilidad de charlar con Julio Buenavía, quien es el instructor de la Academia Yotokan. Hubo en el departamento y en Montevideo un seminario, donde ahí llegaron distintos profesores y muchos alumnos. 100 atletas aproximadamente estuvieron en este seminario. Montevideo y Maldonado fueron sede de lo que recién le mencionábamos. Este, bueno, recibimos a Sensei Fujinori Nakama, que es un Sensei japonés que está radicado en San Pablo, Brasil. Es el instructor jefe de nuestra organización ISKF en todo Brasil y un reconocido maestro en toda Sudamérica, Séptimo Dan, una figura muy importante de nuestro karate yotokan. Y, bueno, ya nos ha visitado en varias oportunidades en Uruguay. Ahora ya hacía un tiempo que no lo teníamos, pandemia de por medio. Y, bueno, lo recibimos viernes y sábado en Maldonado, en el dojo central de la ISKF en Uruguay, de la Unión Uruguay de Karate. Y el día domingo lo recibimos aquí en el frontón del campus de Maldonado. ¿Cuántos atletas, cuántos deportistas subieron? Bueno, tuvimos alrededor de, en total, en los tres días, de unos 100 participantes de todas las edades, de todos los niveles. Es realmente un curso excelente. Quedó mucho contenido, mucho material de entrenamiento, de aprendizaje, tanto para alumnos como para quienes somos instructores, profesores. Y, bueno, realmente muy contentos por todo lo que se vivió y lo que nos queda para seguir aprendiendo y seguir enseñando al mismo tiempo. ¿Qué cosas? ¿Te cambiaron un poco la metodología que venías utilizando? ¿Te cambió en algo o le agregas algo? Le agregamos algo. Porque ya nosotros, en mi caso personal, ya hace más de 35 años que estamos en esto, permanentemente estamos haciendo este tipo de seminarios con los maestros, ya sea de nuestra organización o a veces de otras organizaciones que también participamos y uno se ha formado durante el tiempo y va agregando cosas a la base que uno ya trae de tiempo a nivel personal y que después eso es volcado en los alumnos, exactamente.